¿Qué es la economía en República Dominicana? Que estamos pagando ahora mismo tres veces el monto de energía eléctrica que pagábamos cuando inició este gobierno. O sea, que pagamos el terrible de energía eléctrica en este momento. Y cuando yo me veo en esta situación, he estado llamando a algunas personas y me he dado cuenta que somos todos, todos los ciudadanos que hemos sido gratificados pagando el triple. Sí, como un premio nos dieron. Usted paga ahora tres veces, tres veces por la energía eléctrica. Ese es un premio que nos están dando en este gobierno. Nos están premiando, cobrándonos tres veces más por la energía eléctrica. Ahí veo que la gente de Edesur, que están coordinando una reunión con los presidentes de Juntas de Vecinos de Villa Altagracia para este jueves para analizar la situación. No voy a analizar la situación. Es que nos están engañando, nos están estafando, nos están robando, nos aumentaron la energía eléctrica. Estamos pagando tres veces lo que pagábamos cuando ustedes llegaron al gobierno. Era mejor que no llegaran al gobierno, si era para eso que querían llegar. Pero es una barbaridad, señores. Tres veces. O sea, nos multiplicaron la tarifa por tres. Así no. Así no se puede. Así no. Miren, me dicen aquí que no fue por tres, que fue por cuatro que me la aumentaron a mí. Ay, Dios mío. ¿Y cómo la vamos a pagar? Ahora, esto, lo que están contribuyendo es que uno tenga que declararse en quiebre y no pueda hacer nada. No pueda ni dormir, porque no se va a poder tener energía eléctrica. Vamos a trabajar solo para pagar luz en este país, al paso que vamos. Ah, pero los del gobierno están muy orondo y diciendo que la economía va bien y que todo va bien y que el cuatro por ciento para la educación está garantizado, que con eso lo inventan. Miren lo que dice el ministro de la Presidencia, Joel Santos, sobre la economía de este país. La economía es muy importante en estos momentos que la economía dominicana continúe generando crecimiento y que lo continúe haciendo bajo un esquema y una situación de estabilidad, como lo ha podido hacer. Obviamente también es muy importante para el gobierno dominicano y para el país que se continúe incentivando la inversión privada y de manera concreta también podemos decir la inversión extranjera. Ministro, la oposición ha criticado que se le haya reducido el presupuesto a lo que es el Ministerio de Educación en momentos de que padres demandan falta de aulas. En ningún momento se ha reducido el presupuesto de educación. El presupuesto de educación es sagrado. El cuatro por ciento es sagrado. Bueno, señores, no se ha reducido. Faltan aulas. En República Dominicana faltan aulas y hay temor de que estudiantes se puedan quedar fuera de las aulas. Y hay una orden que se inscriba a todo el mundo sin papeles. Eso es para que inscriban a los haitianos, ¿verdad? Sin papeles. Y me dice un amigo, me mandó un drama figurado. Le dice que va un niño a inscribirse a la escuela. La directora le dice, ¿y tus papeles? Y él le dice, no tengo papeles. Y le dice ella, ah, pues no puedo inscribirlo. Le dice el niño, ¿usted no puede inscribirme porque soy haitiano? ¿Soy haitiano? Sí, ah, pues inscríbalo. Esa va a ser la situación que se va a dar. Pero esperemos que esto sea resuelto. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con una entrega más de este espacio en política. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.